Y sobre el tema del COVID-19, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado buen manejo de la pandemia, acción que ha sido reconocida a nivel internacional. Actualmente desarrolla otras medidas necesarias para recuperar la economía. Por ejemplo, creó un fideicomiso para apoyar la recuperación de las micros y pequeñas empresas, destinando 600 millones de dólares. Además, se van a distribuir cerca de 18 millones más en fondos no reembolsables a los artistas, artesanos y pescadores. Además, 10 millones de dólares adicionales para taxistas, propietarios del transporte escolar y turístico, entre otras medidas que respaldan aquellos sectores impactados de forma negativa debido a la pandemia del COVID-19. Gracias por ver el video.